Los departamentos de ventas están cada vez más especializados. ¿Te gustaría convertirte en jefe o gerente de ventas? Hola, soy Omar Sarinas, director académico de los programas de Administración y Marketing y Administración y Recursos Humanos de la Universidad Continental. Te invito a conocer el programa de especialización en dirección y gestión de ventas de nuestra escuela de posgrado. ¿Qué lograrás con el programa? Manejarás con solvencia los conocimientos necesarios para la gestión y la dirección de ventas. Aprenderás a desarrollar pronósticos de ventas, a establecer cuotas, a diseñar territorios y a diseñar propuestas de valor. Comprenderás y podrás colaborar con estrategias de marketing y analizar estados financieros. El programa cuenta con una plana docente con experiencia real y actual. Además, usaremos un simulador de negocios para la toma de decisiones comerciales en un entorno altamente competitivo. Y tendremos un taller enfocado a negociación. Desarrolla tus habilidades en dirección y gestión de ventas. Solicita más información.